De chico caminando en el barrio Ahora que estoy grande solo rapto para subirme a un escenario Esto suena, suena pesado, escribo y divago Lo hago por gusto y no por barro, soy un guarro Me gusta la cerveza antarro, de tanta mierda quedo asfixiado Mucha gente quiere verme anexado, me siento acorralado Dejé de ser un simple aficionado, aún espero un milagro Y representar el puto barrio, salir de aquí Recuperar el tiempo que tanto invertí Si muero mis canciones hablarán por mí Nunca dejaré de existir, nunca dejaré de fluir Los malos momentos tenemos que combatir Malas vibras hay que percibir y prevenir No trates de huir, a veces la vida es difícil Las cosas no llegan solas, tienes que discutirte Jamás rendirte, saber a dónde te diriges Tengo demasiadas cicatrices por el tiempo Y si me caigo me levanto del concreto Yo solo vivo el momento, sé que no voy por el camino correcto El futuro es incierto, es ticticio Escribir es un vicio, grabándome desquicio Los miro desde el precipicio No desesperéis, ahorita se hace el guiso Ahorita se hace el puto desmadre Si se escucha mucho ruido, son los pinches barlays Ya te la sabes Si quieres te lo resumo, ya ando trabado y sofocado por el humo En mis manos tengo el mundo entero, soy certero Tus críticas me importan un bledo, no van a ser en vano los desvelos No me considero cantante, menos rapero Vengo del guero, represento mis perros Y de cebada, ya quiero tirar cana La vida no es mala, aprecio la flora y fauna A mi familia y a los que no me dan la puta espalda En ellos confío, me dan su confianza Sigue arriba la balanza Los pinches barlays, perro ¡Ah!